Justin Timberlake y Jessica Biel se han dado el si quiero. Parece que la pareja ha conseguido dar esquinazo a los paparazzis para celebrar su boda en la más absoluta intimidad. Se comprometieron en Navidad y dijeron que todavía no tenían nada preparado, pero resulta que todo era producto de una estrategia de despiste. Hace pocas semanas la actriz anunciaba que por su trabajo le había sido prácticamente imposible preparar nada para su enlace. Sin embargo, parece que la organización de su boda estaba guardada bajo secreto de su Mario. Justin Timberlake y Jessica Biel se han casado en un lugar muy especial para ellos, el mismo sitio donde el cantante se declaró, la estación de esquí de Jackson Hole en el estado de Wyoming. Todo ha transcurrido en la más absoluta intimidad, cumpliéndose el objetivo de que nadie consiguiera saber que la pareja se iba a convertir en marido y mujer este fin de semana. Aún así, todavía falta que los protagonistas en cuestión confirmen que se han casado y también que se desvele el secreto mejor guardado, el vestido de la novia.